Vamos de paseo Igual que mi hermano, el clauncinado Toyacho En estos días todos quieren un perrito Para poder salir a la calle a pasear Sí, el perro es el protagonista de esta historia Cuenta la leyenda que se reunieron los perros Un verano de hace muchos años En una asamblea canina Para intercambiar ideas Y para intentar buscar soluciones a sus problemas Unos se quejaban del maltrato Que recibían por parte de algunos humanos Otros se sentían fatal Al ser abandonados Cuando sus dueños se marchaban de vacaciones ¡Hala! Los caseros a la playa Y el perro a la calle ¡Hala! ¡Ay! Abandonado ¡Ay! ¡Qué triste estoy! ¡Qué vida más perra la de un perro Sin una perra gorda Y abandonado en la calle ¡Anda ya! Los perros decidieron enviar un mensaje Al rey Khan Y al presidente del gobierno Para solicitar su ayuda ¡Ayuda! Help, ayúdame En tu amistad he puesto toda mi fe Help, ayúdame Y tiéndeme la mano de un hermano Help, tiéndeme la mano Igual que tú me dices Dame la patita ¿Y quién será el mensajero? El galgo Contestaron todos ¡Que corre, que se la espera! Dicho y hecho El galgo Empezó a correr Con el mensaje En la boca Hasta que se tropezó Con un canódromo Allí Se apuntó a las caderas Y consiguió Una medalla de oro Pero perdió el mensaje Entonces Enviaron a Dogo Un precioso dálmata Que también Tuvo fracaso En ser el mensajero ¿Por qué? Porque se metió En un casting de cine Y ahora está ocupadísimo Porque es el padre De ciento undálmatas El turno siguiente Es para una linda Y preciosa Caniche Que también fracasó En el intento De llevar el mensaje Porque una señora Muy repipi No paraba De peinarla Y llevarla A todos los concursos ¡Ay, qué monada De perrita! También llevó El mensaje Un sanbernado Pero el pobre Tuvo que acudir En ayuda De unos montañeros Que andaban perdidos En la nieve Los perros Desesperados Tomaron como decisión Que en la última oportunidad Se la iban a dar A Frankfurt Frankfurt Es un perro salchicha ¡Hola! ¡Jejeje! Sería el mensajero Y Para asegurarse De que el mensaje No se perdiera Lo enrollaron Lo enrollaron En un canutillo ¡Sí, sí, sí! ¿Y ¿Sabes qué hicieron? Para que no se perdiese Se lo metieron Por el ano ¡Uh, uh, 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 uh! El pobre salchicha Frankfurt Empezó a correr A correr A correr A correr A correr Salió escopeteado Y todavía Anda corriendo Anda, andará Anda, andará Frankfurt Y anda, andará El mensaje Por eso, amiguitos Si cuando salís a la calle Veis que algún perro Está horisqueando El culete De otro perro No, no son guarreridas No Es que están buscando El mensaje ¡Guau!